Mueve de Colombia, Semana por la Paz, territorio se mueve, Semana por la Paz, del 4 al 11 de septiembre. Diversas organizaciones sociales, regionales y a nivel nacional, con el acompañamiento de entidades públicas y privadas, estamos llamando a Colombia entera a sumarse a la celebración de la 35ª Semana por la Paz, entre el 4 y el 11 de septiembre del año en curso. Los territorios expresan la diversidad y la vitalidad social, cultural y política de nuestro país. En estos se viven las tensiones, las conflictividades y los rigores de la violencia. Pero también se expresa la esperanza, las resistencias y los esfuerzos valientes en la construcción de condiciones de vida dignas. La paz se teje día a día desde los territorios. Por esta razón, el lema que se ha construido colectivamente para armonizar los esfuerzos en 2022 es territorios en movimiento por la paz, reconociendo, resignificando, reivindicando. Entendemos como territorio de paz y reconciliación los espacios materiales y simbólicos localizados, entre los que identificamos personal, emocional, espiritual, familiar, comunitario, educativo, sociopolítico, ecológico y virtual. Allí se incluyen las experiencias concretas de construcción de paz y de convivencia, encaminadas a erradicar los diferentes factores generadores de violencia, propendiendo por la mejora de las condiciones de vida y la sana convivencia entre personas y comunidades. Hacemos un llamado a las diversas expresiones ciudadanas del país y a ciudadanías solidarias de países amigos a conmovernos con las discriminaciones y todas las expresiones de violencia, generando movimientos, acciones culturales pedagógicas, eclesiásticas, entre otras, en pro de reconocer, resignificar y reivindicar las diversidades hacia el logro de la paz y el cuidado de la vida. Así, seguiremos aportando a un proyecto de país donde sea posible que emerjan las identidades y en el que todas las personas vivamos en dignidad. Semana por la Paz reconoce el trabajo realizado por la Comisión de la Verdad, así como el informe que presentaron, el cual, sin duda, es un aporte fundamental para la transformación de nuestro país para la reconciliación y la paz. Este contiene una parte importante de esa verdad necesaria para transitar de un pasado traumático a un porvenir civilizado, donde las diferencias se resuelven con democracia y se superen los factores de inequidad, corrupción e inhumanidad que nos han condenado una y otra vez a la repetición del conflicto. El gobierno recién electo ha manifestado la apertura a la paz, al diálogo, a la construcción de consensos, a la inclusión de territorios, a la participación de las diversidades étnicas, de género y a las juventudes, y a superar las distintas expresiones de violencia. Ambos acontecimientos son un nuevo aire para avanzar en la construcción de paz en Colombia. Como sociedad, estamos convocados a movilizar nuestros conocimientos, experiencias y capacidades para respaldar los propósitos de la paz. No más persecución y muerte, no más exclusión, no más hambre, no más pobreza y sí a la justicia social. La movilización es un derecho que se ejerce desde los territorios para superar las brechas sociales y políticas. Numeral, muévete por la paz, la convivencia y la reconciliación, por el respeto de los derechos humanos que garantizan la equidad para todas y cada una de las personas que habitamos nuestro territorio común. Ya llega Semana por la Paz 2022. Es el momento de unir al país desde esos movimientos territoriales por la paz y la reconciliación. Muévete Colombia, Semana por la Paz. Semana por la Paz, del 4 al 11 de septiembre.